La Plaza de España de Balbengo ha sido el escenario principal este domingo del Cross Nandojuglar que por primera vez se ha celebrado en esta población organizado por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros junto con la Comisión de Festejos de Estapedanía y con un fin solidario ya que la recaudación obtenida mediante la adquisición de dorsales 1.329 euros en total irán destinados a la Asociación Todos contra la Histiocitosis. Daniel Ramón Señorán que actualmente imparte clases como maestro en esta población ha sido el ganador de la prueba absoluta en la categoría masculina y Tina María Ramos en la femenina. Llevamos ya aquí dos añitos aquí en el colegio y la verdad es que me enteré de que iba a haber una carrera aquí en el pueblo y entonces me puse en contacto con los que organizaban y les dije que yo tenía que participar simplemente por ser maestro de aquí y que por los niños también han corrido muchos niños del colegio y nada y muy contentos que se hagan estas cositas aquí en Baluengo. ¿Sueles correr de forma habitual competir en otras en otras carreras y demás? Si yo he corrido de siempre y es verdad que estos últimos años me dedica un poquito más a correr las carreras estas de montaña y bueno y en esas en las que estamos pero si solemos correr a nivel de aquí de Extremadura y salimos a nivel nacional también. Las condiciones hoy climatológicas ¿qué suponen? No sé si ha sido complicado pues eso. Sí, la verdad es que el tiempo ha hecho demasiado calor, en estas épocas habría que intentar correr con la fresca un poquito antes pero bueno ya estaba puesto así desde hace tiempo el horario y a última hora tampoco lo puedes modificar porque hay gente que viene de fuera y no puedes decirle cuando ha llegado aquí que la carrera se ha adelantado. Entonces bueno es un hándicap con el calor hay que regularse más, los primeros han salido muy rápido, son gente más joven, salen rápido y a lo poco van bastante y bueno hay que estar muy hidratado y tranquilito y ya está. De todas maneras el recorrido era bastante llano ¿no? Sí, sí, va por las pistas de aquí de Baluengo que son de las parcelas de las huertas que son todo completamente llano, lo que pasa es que al ser más llano también es más rápido y cuanto más rápido se corre también hay más esfuerzo pero bueno hay que intentar dosificar y muy contento. A pesar del intenso calor la prueba ha contado con una alta participación. Pues la participación ha llegado a unos 120 corredores, hemos comenzado a las 10 de la mañana con las categorías inferiores lo que son los prebenjamines y hemos ido pasando carreras por categoría, antes de la carrera absoluta han corrido los más pequeñitos, los chupetines, el largo de la plaza de la localidad de Baluengo y a las 11 y 7 minutos exactamente ha salido la carrera absoluta que van las categorías que las incluyen son los juveniles, señor y veteranos. Sí, la verdad que esta subida de temperatura nosotros antes de salir en metal hemos aconsejado calma porque hace muchísima calor, la carrera estaba prevista a las 11 y media pero hemos ido adelantando, la hemos adelantado un poquito viendo que la mayoría de los corredores habían recogido de uso dorsal y la hemos adelantado 25 minutos porque las temperaturas van subiendo. Nando Juglar, protagonista especial de este evento, se mostraba contento no solo porque la prueba lleve su nombre sino también por el carácter solidario de la misma. Bueno, en primer lugar dar las gracias a la gente de Baluengo y a las personas que han venido a correr con este calor, yo creo que ha sido un éxito por ser la primera, muy contento porque aquí es donde yo me he criado y he pasado por las pistas y por el arroyo y todo y nada, esperando que la gente haya disfrutado y que sea importante la música y el deporte. Desde que se organizó hace meses ya, pues la cosa, todos los días no hay una carrera a tu nombre y me ha hecho muchísima ilusión, pero vamos, ya no lo del nombre, yo de esta forma, aunque no sea del nombre, yo vengo a correr igual y a las de Jerez porque a mí me gustan mucho el deporte. Pues sí, la verdad que tanto el pueblo de Jerez como toda su pedanía se están volcando con esta causa, para mí particularmente siendo de Baluengo es un honor y la verdad una emoción que estando en tu pueblo tanta gente y de los alrededores hayan llegado a colaborar, porque aparte de la carrera están colaborando mucho con la venta de artículos y aparte con donaciones y ya te digo, es una lucha y lo he dicho mil veces que sin la ayuda de la gente, por mucho que iniciativa que se haga, no sirve de nada y la verdad que están aportando su granito de arena. Sabino Gordillo valoraba también la buena participación que ha tenido esta cita. Hombre, pues yo creo que hemos tenido una aceptación buena, la gente ha colaborado, tenemos hecho muchísima calor pero la gente ha acompañado, la verdad que sí. ¿Dispuestos a organizar una segunda edición con este mismo nombre, el nombre de este paisano que ya nos ha dicho está encantado de poder participar aquí en su pueblo? La verdad que sí, que lo tendremos en cuenta y en próximos años pues serán otras carreras y ya veremos cómo nos sale. Importante también combinar el deporte con una causa solidaria, benéfica, que sirva de ayuda también a este colectivo. Hombre, pues la verdad que es que ha sido por una causa que en verdad a nosotros nos toca de cerca porque es un vecino nuestro de aquí del pueblo y entonces la gente pues se ha borcado y creo que se lo debíamos a esa familia de organizar algo de esto. Inmaculada Pitel, dinamizadora deportiva en dicha prueba, agradecía en nombre de la organización la participación y el apoyo de todos los presentes y la colaboración especial de Cruz Roja y del Club Ciclista de Jerez de los Caballeros. Felicitar a todos los corredores y ganadores, un fuerte aplauso para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitar a todos los corredores. ¡Gracias! 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 Seguiremos luchando porque la investigación no se detenga y que realmente los niños, como he dicho alguna vez, pasen su infancia en los parques y no en un hospital. Muchas gracias. ¡Gracias!